Música Gran trabajo de los jardines de niños es una tradición que ya tenemos en Allende por esta administración la verdad, cada día se pulen más los niños guapísimos obviamente por el trabajo de sus maestros y maestras también el gran trabajo, el gran apoyo de los papás estamos muy complacidos, un gran trabajo y una gran participación la plaza principal llenísima de gente Música